desde nuestra trinchera periodística de hablar de las corruptelas del grupo de la red de Enrique Peña Nieto y por eso le he pedido al maestro que nos acompañe, pero antes déjeme proyectarle cómo inició la mañanera, cómo llegó el presidente y esto fue lo que dijo, porque hay muchos y lo asumo, hoy lo entiendo, que el presidente ayer me soltó un dardo pero cabroncísimo, cuando hablaba de pseudo independencia y cuando dijo, no me des el golpe o algo por el estilo, él entendía que venía un diálogo durísimo en un tema incómodo como el de Alejandro Gersmanero, lo asumo, después dijo el presidente, matizó, no es para ti y pues hasta bromeamos, pero para aquellos que le están dando más vuelo a eso, ahí les va cómo habla el presidente de la comparecencia en la que nosotros insistimos de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y también ayer vino un compañero Serrano y quedamos de informar sobre movimientos de cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera vinculados con el expresidente Peña y por eso está aquí Pablo Gómez que nos va a informar cómo se acordó. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el inicio, también presentando al subsecretario Mejía Verdeja. Y si me permite Paco Cruz, esto fue lo que informó Pablo Gómez que es para mí histórico, de ocho columnas y ojalá que se convierta también en un reto para los medios tradicionales para que hablen de este tema, porque muchos medios tradicionales se beneficiaron groseramente de la publicidad oficial y callaron como momias en tiempos de Peña Nieto. ¿Qué dirá, por ejemplo, López Dóriga, que recibió más de 250 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de este desmadrecito? Escuchamos a Pablo Gómez, que cumple con informar de esto. ¿De dónde surge? Recuerde, en una entrevista, y ni siquiera era el tema de la entrevista, Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me dijo palabras más, palabras menos. Yo dejé armada una investigación, así dijo, sobre los flujos de capitales que vinculan a Peña Nieto. Y todo se dio por el encabronamiento de la visa dorada en España para Peña Nieto, de su vida de millonario. Y yo le pregunté a Santiago Nieto qué opinaba de esto. Y con esa frase es que fuimos a la mañanera y le planteamos al presidente, presidente, usted sabe de esta investigación, y me dijo, no, pero muy fácil, que venga Pablo Gómez y lo aclare. Hoy, a un mes de ese compromiso del presidente, Pablo Gómez cumplió. Con la veña del presidente, voy a dar lectura de una nota informativa en relación con el cuestionamiento que se hizo en la mañanera del día de ayer. Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. De la siguiente manera, el 21-08-2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 20-10 de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 29-10 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar con sanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, en esos mismos años de 2013 a 2022. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares con familiares con sanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar, existente desde antes de que este expresidente fuera presidente. Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. Por otra parte, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que el expresidente lo fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Aunado al anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno en el año 2013, por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 1.126 millones y pico, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1.246 millones, en 2018 por 1.246 millones, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones, 499 mil 413 pesos con 48 centavos. Aunado al anterior, la empresa B en el lapso comprendido de 2015 a 2021 envió otra 261.3 millones, transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos. 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos, moneda nacional y 4 mil 942 millones 900 mil dólares 62 mil 116 millones, perdón, 4 millones 942 mil 900 pesos, correcto. dólares, cuatro millones 942 mil 900 dólares. Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros. Esta es la nota de los datos. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Ahora, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información de acuerdo con la ley y el análisis de la misma, entrega a las Unidades de Inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerida o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones de ningún caso. Así que en relación con esto no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo. Son las declaraciones o parte de las declaraciones de Pablo Gómez en una inédita conferencia de prensa mañanera en la que el presidente literalmente le dice, síguele, síguele respondiendo a los periodistas que ni el micrófono necesitaron porque hubo ráfaga de preguntas ante este bombazo y para escucharlas.